¡Hola! ¡Vamos Chivas! ¡Vamos Chivas! ¡Vamos Chivas! ¡Chicharito! ¡I love you! ¡Te quiero! ¡Chicharito! ¡Vamos! ¡America! ¡América! ¡In America! ¡Qué chingue a su madre, en el América! ¡In America! ¡Abre, que lluvia! ¡Puta madre, América! ¡Cóbrala! ¡Vamos atrás, chingue! ¡Undia, América! ¡Chingue! ¡A su madre! ¡A su madre! ¡El América! ¡Va! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chingue! ¡Chingue! ¡A su madre! ¡El América! ¡A su madre! ¡El América! ¡Chiva! 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 ¡Cortas! 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 ¡Portas! ¡Portas! ¡Chinga su madre de América! ¡Grabado! ¡Chingue! ¡ Crusca! ¡OH ! ¡Chingue Hong! ¡A su madre de América! ¡Dibrush! ¡Chingue! ¡Chinga summarize de América! ¡Una! ¡Calla por a América! ¡Calla por América! ¡Que llamas América! ¡Calla poriedyca la... ¡Puta puta puta! Chicharito. ¡Chicharito! ¡Chi-chai-chish! ¡Chin-chachito! ¡Chicharito! 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 ¡Vamos! ¡ZIVA! ¡ZIVA, zIVA, zIVA! ¡Vamos! ¡xiva! ¡xiva, chiva, chivas! ¡Vamos, chivas! ¡Vamos, chivas! ¡Vamos, chivas!